Pero, ¿este infierno existe en realidad? ¿Y dónde se encuentra? En Coimbra, Portugal, vivió hasta principios del siglo XXI, el único testigo de uno de los más grandes milagros de la historia humana y de la geología. En 1917, el 13 de julio, por intervención de la Virgen, el globo terrestre se abrió ante los ojos asustados de los tres videntes de Fátima. Pero oigamos la descripción de Sor Lucía. Y nosotros vimos como un gran mar de fuego, y en este se sumergían negros y quemados, demonios y almas en forma humana, parecidos a abrazas transparentes, que arrastradas a lo alto de las llamas, eran soltadas por las mismas almas junto a nubes de humo, y caían de todas partes como si fueran centellas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio. Se distinguían por las formas horribles de animales desconocidos, pero eran transparentes, como carbones negros en la plaza. Esta visión duró un instante. Debemos agradecer a nuestra buena Madre del Cielo, que antes que nada nos había prometido que nos llevaría al paraíso de otra forma. Creo, hubiéramos muerto de terror y de miedo, pues para quien tiene fe, el infierno es un lugar geográfico con límites bien precisos, y se encuentra en el centro de la tierra. Esto afirman muchos santos y muchas almas del purgatorio, entre los cuales está el alma santa, que habla en el libro, manuscrito del purgatorio. A la pregunta de Sor María de la Cruz, ¿dónde se encuentra el purgatorio? Respondió, se encuentra en el centro de la tierra, cerca del infierno. Si se considera que cada día llegan muchos millares, el espacio se estrecha cada vez más sin ninguna esperanza de agrandarlo o de remodelarlo, y sin barrios residenciales. Otro detalle impresionante del infierno, se lee en la vida de Clara Germana Celí, sudafricana. La endemoniada dice. Nosotros tenemos un rey que se sienta sobre un trono de fuego, y su frente está ceñida por una llama, y rodeado por todas partes por el fuego. Con una señal suya, legiones y legiones están obligadas a servirlo. Todos son torturados por las llamas. Nuestro rey se llama Lucifer. ¡Ay de nosotros! Por toda la eternidad encerrados en el infierno, en las llamas, en el dolor. El infierno es terrible. El calor se mezcla con el frío. Fuego, 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 y a pesar del frío volar, a pesar de las inmensas llamas, todo es tinieblas. Nadie estará en grado de describirlo, o de imaginárselo, solo aproximativamente. Aquí, todos los condenados se reconocen entre ellos, hombres y ángeles. Pero lo peor nos espera, en el día tremendo del juicio, cuando Jesús, juez severo, encerrará también a nosotros, ángeles rebeldes para siempre, siempre, en estos lugares lúgubres con las palabras irrevocables. Para nosotros, ángeles, que no querían servirlo a los hombres, nuestros siervos y colaboradores. ¿No es una locura servir a Satanás? Pero, ¿quién no quiere creerle a la Virgen de Fátima, o a las visiones de los santos? Debe inclinarse ante las palabras de Jesús, que por 22 veces nombran el Santo Evangelio al infierno. Agregando, yo te aseguro que hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto. Juan 3.11 Y continúa, pero vosotros rechazáis nuestro testimonio. Desgraciadamente, los hombres de hoy, como los de ayer, tienen oídos de mercaderes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!